lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos al lunes inspiradores hoy un nuevo lunes muy especial todos lo son ya que soy muy pesado en ese aspecto pero es que hoy tenemos con nosotros a un muy buen amigo que además ya no sólo por amistad sino también porque nos sigue y nos acompaña y nos apoya en esta enorme fantástica aventura de siete temporadas de lunes inspiradores desde concretamente 2017 que aquí es nada y además hoy hemos también tenido ocasión cuando hay personas que repiten nos vamos al histórico y podemos ver pues que esa entrevista se hizo hace mucho precisamente al inicio y con otra voz maravillosa como es la de mónica gunter cuando todo esto arrancó david tomás cómo estás bienvenido muy bien muy bien oye sí sí estaba contando esto han pasado siete años de desde que vino joan que fue en febrero del 17 sería pues a lo mejor el invitado creo que el capítulo 20 o 25 por ahí es habíamos hacía unos meses que habíamos empezado cierto imagínate y hay que decir que joan nos tendrá que contar el secreto de cómo se lo hace porque está igual o sea te he quitado las gafas esto es cuestión de estos son que me miráis con buenos ojos o como digo yo que maduramos al unísono quizá es cosa nuestra david que los invitados e invitadas siempre están todos estupendos porque nos absorben la energía y estamos aquí sucede un síndrome vampírico casi no bueno bromas aparte la verdad es que de verdad que contentos de que nos acompañes hoy joan porque además hoy es una fecha especial si te estás escuchando este capítulo en 11 de marzo que sepas que esta tarde hay la presentación del que es el libro de joan clotet un libro en el que sin duda bueno evidentemente lleva el que es casi casi pues su letra himno no y su título de su mejor canción humanismo digital claves para un liderazgo aumentado en la era digital hablamos de ese equilibrio en nada descubrimos evidentemente humanismo digital un concepto maravilloso que nada joan seguro que nos cuenta y nos hace a todos a aprender y comprender pero antes de saber bueno cómo son tus lunes después de tantos años que entiendo que son maravillosos por lo que hemos tenido ocasión de hablar fuera de micro david vamos a poner el reto líder de esta semana por favor venga vamos con el reto líder sí que es verdad que oye si podéis ir a escuchar el capítulo de 2017 porque sigue siendo actual de todo lo que nos contó joan yo creo cuando los los escuchaba hay muchas cosas que aparecen en el libro es decir que que ya hace siete años ya hablaba de este concepto y luego nos cuenta muchas cosas que que han ido evolucionando desde entonces pero bueno vamos al reto líder que es de lo que se trata ahora y el reto líder consiste esta mañana en coger una frase que se usa mucho en las recomendaciones de productividad que es gana tus mañanas y esto que quiere decir pues que al principio del día te marques pequeños retos que estés seguro que vas a cumplir pase lo que pase no se puede ser hoy voy a hacer diez abdominales o voy a leer cinco páginas de un libro o voy a salir a andar un poquito voy a meditar lo que tú quieras pero algo que sepas que sí o sí vas a cumplir porque resulta que si empiezas el día ganando esa mañana consiguiendo retos que bueno pues que al principio los tenías encima de la mesa y ahora los cumples el resto del día seguro que te va a ir mejor no y vas a tener una actitud más positiva así que esta semana como reto líderes nos vamos a proponer ganar cada uno de nosotros nuestras mañanas consiguiendo pequeñas cosas que maravilla es la satisfacción de empezar y acabar las cosas en general realmente genera bueno como muchas cosas en las que te pones sea es igual cosas de trabajo cosas personales cosas de hobbies cosas historias la sensación de terminarlo es maravillosa así que hoy de nuevo otro reto líder que compartir a través de redes sociales evidentemente las de david tomás para ahí en las vuestras para que evidentemente pues comentéis la jugada en este nuevo reto líder qué número de reto líderes ya david pues no lo sé la verdad es que hay que mirarte desde 2020 más o menos 50 por año pues ya vamos por el este o sea este ya es el 200 y algo no sé el número exacto claro claro la cosa va de centenares oye pues qué maravilla felicidades también porque evidentemente la iniciativa siga adelante y también ayuda a muchísimas personas con estos fantásticos ejercicios ahora sí una cosa que yo siempre me pregunto oye tiene sentido esto del reto líder lo mantengo no lo mantengo el otro día que estaba en el mobile world congress para una persona que seguía el reto líder y le dijo oye qué hago lo dejo de hacer si no no tienes que seguir sobre todo no pares así que yo de momento para todo el año qué bueno qué bueno oye pues fantástico nos quedamos con eso ahora sí joan llega el momento de saber cómo son tus lunes como si han cambiado mucho entiendo que sí desde 2017 cómo son tus lunes de 2024 bueno lo primero lo primero gracias por por invitarme una vez más encantado de estar en este espacio que sigo cada lunes obviamente y david no pares porque eres nuestra conciencia nuestra conciencia de liderazgo así que yo también yo también te pido que no que sigue sigue no pares sé porque nos aporta muchísimo y mis lunes no sé si han cambiado mucho edu la verdad es que es que bueno si he cambiado mi rol desde que nos vimos a hace ya algunos años ha cambiado mi trabajo pero sigue teniendo una sensación cuando me despierto sea lunes o sea domingo de agradecimiento ese para mí es no sé es algo que despertar cada mañana es algo que a veces tenemos infrabadorado entonces tener un día más por delante en principio para disfrutarlo para vivirlo pues pues para mí ya me genera un sentimiento de agradecimiento si es lunes pues fantástico pero si es miércoles también fantástico oye pues que bueno claro que sí y el agradecimiento de un nuevo día eso la verdad es que suena maravilloso y precioso tal y como están las cosas la verdad es que ganarle un día a la vida tal y como está el mundo pues la verdad es que sí sin duda disfrutarlo como toca y sobre todo a vivirlo a vivirlo como se merece muy bien pues hoy ahora sí toca el momento pues de entrar de lleno en actualizar la historia de joan pero también ver este maravilloso libro que presenta hoy en la casa del libro en barcelona pero david ya que tenemos muchas cosas que contar por dónde empezamos venga vamos arrancamos es verdad que en 2017 cuando hicimos la entrevista febrero del 17 no te preguntábamos tanto por por tus valores por tus orígenes no y aquí sí que me gustaría que nos hagas ese update porque no te lo preguntamos en su momento cuéntanos cómo te educaron tus padres qué valores te dieron y luego los que tú has querido transmitir también a tus hijos es una muy buena pregunta y yo os diría que mis padres son o eran mi padre ya falleció hace unos años dos buenas personas y creo que básicamente la educación que vivimos mis tres hermanos y yo básicamente es por el ejemplo es decir basada en una en una responsabilidad en el respeto pero cuando hago un poco de reflexión respecto a qué pautas nos daban o que nos decían lo que todo buen padre buena madre pues hace desde el corazón con sus con sus medios con sus recursos pero yo me quedo básicamente con el ejemplo tuvimos una infancia feliz y realmente lo que yo he vivido de pequeño con mis hermanos pues me ha servido me sigue sirviendo toda la vida y básicamente viene desde desde la honestidad desde la desde la bondad desde el respeto a los demás que me ha sido siempre muy útil en la vida en el en lo personal y en lo profesional qué bueno hoy en el libro hablas también de tu primera relación con la tecnología que fue muy joven o ya ya tuviste esa relación en arthur anderson cuéntanos un poco esa primera experiencia profesional cuáles fueron aquellos mayores aprendizajes que tuviste los jefes que te impactaron que también nos cuentas algún ejemplo en el en el libro y los que aprendizajes tuviste en arthur anderson si la verdad es que tuve la suerte de trabajar pues casi 13 años en una gran empresa hoy desaparecida para los que nos escuchan y no sepan pues es una gran empresa de auditoría y consultoría la líder en su momento hace muchos años y durante muchas décadas y yo entré un poco por la puerta de atrás lo cuento también en el libro porque básicamente era una empresa pues también de primer nivel muy muy selectiva no os diría elitista pero sí muy selectiva en el talento que fichaba y yo pues entré básicamente para hacer fotocopias por tres días ese fue mi primer trabajo de soporte administrativo sustituyendo a un sustituto ese fue mi origen ese fue mi origen lo que ocurre es que tuve la suerte de entrar en una compañía que crecía que creía en las personas en la que al cabo de nada pues poquitos meses de hacer un trabajo más de soporte administrativo me pidieron que ayudara en el departamento de marketing en el que había un ordenador y que había libros y ese binomio libros más ordenador en el año 86 hablamos de hace ya un ratito pues también me dio una oportunidad de que no he abandonado nunca que es de interesarme de tener curiosidad de intentar hacer cosas que tuvieran valor hice un pequeño desarrollo para mecanizar un poco la selección de la biblioteca de artículos de prensa de aquella época y entonces bueno uno de los socios de arthur anderson pues me convocó un día a su despacho a que como digo en el libro pagaría por verlo otra vez me preguntó con su acerto singularmente británico que tienes previsto hacer los próximos cuatro años juan esa fue la frase no y yo la verdad en aquel momento no tenía un plan de vida muy claro le dije simplemente que estaba muy muy feliz trabajando en aquella compañía y básicamente me dibujo un poco mi futuro en los próximos años me dijo que me propuso pues pasar al departamento de soporte informático para formar a las nuevas incorporaciones en el uso de herramientas y a dar soporte tecnológico en un momento en que la microinformática pues empezaba a evolucionar y ese fue mi ese fue mi origen mi puerta de entrada cuando entras en una compañía que crece y que genera oportunidades casi la propia naturaleza de la compañía era 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 crecer no siempre entraba gente más joven más preparada y seguramente más barata en costes con lo cual estabas un poco invitado barra empujado a evolucionar y es fantástico a mí realmente lo recuerdo con mucho cariño estuvo 13 años con este origen digamos más singular pero que al cabo después de los tres años entre digamos en una línea digamos más estándar más profesional aunque profesionales lo éramos todos y entré pues ya poseen la vía de consultoría pues participando en un montón de proyectos siempre muy cercano a la tecnología seleccionando haciendo planes estratégicos de sistemas seleccionando implantando software rps ese fue un poco pues mi camino en esas esas primeras 13 años como como consultor y que ahora sigo siendo bastantes años después como consultor no sé si versión 3 o 4.0 pero eso fue mi origen en arthur anderson una compañía de la que guardo muy bien muy buen recuerdo y que además que aprendí muchísimo en el famoso learning by doing que parece un concepto a veces nuevo pues ese fue mi ese fue mi principio es decir mis primeros cinco años yo considero arthur anderson mi universidad desde luego me he formado después ya en aquella época y no he parado en en ser más capaz de hacer mejor el trabajo que estaba haciendo y en prepararme para el siguiente porque nada nada dura para siempre y esa filosofía que me acompaña desde que empecé a trabajar pues con 19 años en arthur anderson pues me ha seguido siendo útil a mí cuando me preguntan que estudié de forma un poco provocativa pregunto si hace 40 años o la semana pasada y tiene que ver un poco con este origen que yo mismo he vivido que es decir bueno el mundo evoluciona cuando entras en algo como tecnología eso cambia muy deprisa y casi te obliga a actualizarte constantemente pero no es exclusivo solamente de los tecnólogos a mí me ha venido muy bien entrar en una compañía pues que querían el talento que invertían las personas en la que estaba rodeado de gente de la que podías aprender muchísimo si tenías la actitud apropiada y esa fue pues mi primera etapa en arthur anderson y bueno y cuando decides salir de la compañía cuéntanos este proceso no porque es algo común en estas en este tipo de consultorías no que no te quedas toda la vida que no sé que encontraste diferente al salir no que cosas en contraste oye que que eran mejores pero también qué cosas se podía mejorar en las empresas no estuviste en una en un grupo editorial no bastante importante sí eso es estuve en el grupo z durante tres años tuve una salida bastante habitual en los consultores y en aquella época pues una de las áreas de negocio que llevaba en el sector editorial con lo cual uno de mis clientes era el grupo z y había desarrollado pues un plan de sistemas de una cartera digamos de proyectos a tres años vista que acompañará un poco sus retos de negocio y me acuerdo pues que la directora general en aquel momento blanca cuando le explicamos de alguna manera pues que poner eso en marcha también impactaría en su equipo de personas y en las habilidades me dijo juan me parece muy bien pero no me hagas buscar ahora personas nuevas esa persona eres tú y me ofreció trabajo entonces al principio pues pues no lo miré con cierta distancia porque yo seguía en mi gorro de consultor disfrutando con lo que hacía la verdad es que me siento afortunado porque siempre disfrutado de lo que he hecho pero la siguiente vez que me dijo yo juan sí o no vienes o no vienes pues me lo pensé un poco más y pensé pues quizás el momento con lo cual me fui a un cliente salida habitual de los consultores y recuerdo muy bien el primer viernes de esa primera semana ya en grupo zeta que no tenía que llevar corbata que me iba a casa con un par de buenos libros bajo el brazo que podía explicarle mi madre que me dedicaba y lo entendía porque la consultoría como sabéis es a veces muy abstracto y bueno empecé en una siguiente etapa como director de sistemas en ediciones de la editorial del grupo zeta en un negocio que ya conocía porque llevaba meses trabajando para ellos desde fuera en ese sentido con un equipo que además conocía que de repente tenían a alguien que era pues el gerente de la consultora que pasaba a ser su su jefe en este caso y fue una etapa pues también muy muy interesante no es decir de pasar otra vez al otro lado al del cliente final y ejecutar aquello que como consultor les había propuesto y fue realmente bueno pues tres años muy gratificantes de hacer eso realidad y que aprendiéramos todos en el camino también y fantástico pero ahí no acaba no de decides cambiar y te vas a ferrovial que la última vez que hablamos acababas justo de incorporarte en la dirección de personas o sea llevabas toda tu vida en el área de sistemas no de tecnología hiciste el cambio a personas cuéntanos un poquito esa evolución y lo que ha pasado después desde que cogiste área de personas hasta que te fuiste cuáles han sido tus principales aprendizajes hace siete años hablábamos de people analytics de lo que era de lo como se podía usar cuéntanos un poco toda esta parte de personas como la trabajaste muy bien bueno quizá el primerito que es bueno además compartirlo fue que mi salida de grupo z fue que fui despedido y viéndolo con perspectiva puedo decir que fui afortunadamente despedido en aquel momento es una decisión que tenía mucho sentido de hecho cuando me lo comunicaron tenía compañeros míos que estaban más afectados que yo y evidentemente perder el trabajo de forma inesperada pues fue una sorpresa además tenía mi hijo que tenía cinco años la pequeña tenía tres meses no era un gran momento pero la compañía no necesitaba tantas personas y yo aquella decisión la entendí perfectamente y además recuerdo que en aquella época mi mujer me decía nunca te he visto tan feliz y eso también cuando te pasan cosas ver también cómo reaccionas ante ellas en una época que tampoco era fácil encontrar trabajo de manera inmediata pues ella me daba pistas de decir ahora que no tengo trabajo y no lo decidió yo pues quizá también puedo reflexionar cuál debería ser mi siguiente etapa y fue en unos pocos meses de paréntesis hasta entrar en ferrovial en la que también me pude dedicar un tiempo después ya de bastantes años de experiencia profesional en ver quién era que quería hacer y empecé un proceso que lo he terminado quizá años más tarde y que quedó entre comillas interrumpido por una propuesta de trabajo entonces llegó una compañía me ofreció otra vez ser director de sistemas de una empresa que fue césped una compañía que fue comprada al cabo de pocos meses por por ferrovial donde estuve los siguientes 17 años pero todo vino a raíz de un despido es decir de una decisión que yo no tomé donde estaba feliz donde estaban también muy contentos conmigo pero fue una oportunidad para hacer una parada en boxes para decir bueno cuando ya tienes cierta vida de la que aprender de decir oye pues a qué me gusta dónde dónde está la mejor versión donde donde creo que puedo aportar más seguí en la línea tecnológica pero ya veía que de alguna manera ni lo del tema personas pues me tiraba mucho y de hecho ese cambio david que planteas pasó años más tarde el cambio a personas pasó en 2016 de hecho con nuestra última conversación al menos en este podcast fue cuando hablamos de ese cambio que era muy reciente y ese cambio era también a raíz de de tres años antes en que me formé como coach entonces en el 2013 yo a raíz de un curso de liderazgo descubrí el coaching descubrí además que eso tenía mucha mucho potencial y sin decirlo en mi empresa pues decidí formarme por mi cuenta invirtiendo de mi bolsillo que luego no es que me arrepienta pero cuando lo dijo cuando lo comenté de mí y ya te conocemos ya sabemos tu visión humanista nos tenías que haber dicho que te hubiéramos ayudado y casi dije mejor no me lo digas porque me ha costado una pasta pero sentía que debía hacerlo entonces en 2013 me formé como coach como un proceso personal de aprender más sobre mí de cómo podía tener más impacto en los demás en mi familia en mi entorno en mis equipos de trabajo y en ese proceso de reflexión también hice un dibujo de mi foto de futuro y esa foto claramente era personas y yo quiero trabajar he trabajado siempre muy cerca de las personas en este caso con la tecnología como herramienta y en la escuela nos decían visión sin fecha es alucinación así que pone fechación y ahí puse dentro de tres años y cuando tienes claro lo que quieres hacer pues quizá entonces ves las oportunidades entonces en ferrovial y vuelvo ahora hago este salto al futuro pues apareció una vacante en la que yo me presenté porque tenía más claro también quién era lo que quería me cogieron a mí por suerte para mí y pasé pues cinco años maravillosos en las que estuve pues trabajando a tiempo completo dedicado a las personas en el área de talento con una cierta vertiente también tecnológica llevaba la línea de tipo de análisis entre otras cosas pero ya con un poco totalmente dedicado a las personas en el que en el que sigo estando desde entonces si hombre a mí creo que lo dije en su momento pero tiene mucho mérito no que ferrovial apostará por ti porque tampoco tenías la experiencia de personas como tal no es decir no no venías de una carrera de personas que normalmente eso está cambiando pero antes era complicado que una compañía te permitiera hacer el salto salvo que te conociera muy bien y sabían pues que podías hacer bien este este trabajo que aprendizaje estuviste porque al final claro ferrovial no sé cuántos miles de personas son pero llevaron 100 mil en aquel momento claro me imagino que aprendería muchas cosas si resumieras en 3 4 puntos lo más importante que aprendiste en esa etapa que sería pues utilidad david pero era una compañía muy grande en aquel momento eran más de 100 mil personas yo estaba en área de talento corporativo con mis con mis compañeros y el objetivo no estábamos un poco un poco no totalmente comprometidos con un propósito que parece como muy declarativo en muchas compañías y en nuestro caso era un convencimiento y es ayudar a todas las personas a conocerse mejor y a crecer idealmente dentro de la compañía y trabajamos desde el talento para que para que así fuera en un grupo que era diverso diferentes unidades de negocio en la que conviven diferentes culturas claro en un grupo tan inmensamente grande pues diferentes percepciones de las expectativas de lo que esperan de un área de talento pero realmente fue fue un fue un camino apasionante no es decir de mi rol en ese caso era la gerencia de innovación en talento pero también con un foco en la transformación que significaba pues conectar retos de negocio con retos de talento e intentar hacer las cosas pues de una manera distinta a veces era hacer mejor a veces era dejar de hacer pero de alguna manera intentar promover el cambio y que eso venía acompañado como ocurre siempre a través de las personas entonces las empresas que creen en en las personas de verdad pues pues lo que hacen es invertir en ellas también para que porque son las que realmente la palanca de cambio no la tecnología es fantástica me encanta la tecnología pero me encantan más las personas y en esa época pues aprendimos también a cómo gestionar la diversidad a cómo adaptar incluso nuestro discurso para encajar mejor y poder aportar más valor a cada negocio a cada momento a cada interlocutor en muchos casos para intentar aportar valor desde el departamento no nos sentíamos muy cómodos haciendo lo que tocaba y ahí también teníamos la suerte de tener a un a un buen líder seguramente el mejor que he tenido en mi vida que también nos marcaba un poco el camino no la misma persona david que cuando decías antes que que tienes la suerte de cambiar una compañía es porque también estás con personas que que van más allá ven más allá de un currículum y ven más allá en confiar en las personas confían en su potencial en su actitud y yo tuve esa suerte de cruzarme con una persona que es aitor larrabe que tiene este perfil de conocer de apostar de ser valiente en las decisiones porque yo creo que también hay que invitar a las personas también a conocerse mejor a tomar decisiones yo creo que lo más arriesgado es proteger el pasado y yo estoy siempre enfocado en proteger el futuro es decir que nos quedan siempre con un poco de suerte de bastantes años por delante hasta la jubilación y creo que el objetivo también es proteger esa etapa que tenemos por delante ahora hablabas de la de la jubilación todavía te queda bastante pero bueno ya estás en esa edad en que antes a la gente hacer un cambio se lo pensaba mucho no es decir al final no las personas llevas 17 años en una compañía abandonar un proyecto pues casi nadie lo hacía o lo hace no es decir que la mayoría de gente hubiera dicho mira sigo aquí estoy feliz tengo campo para desarrollar para innovar para seguir aprendiendo pero tú decides oye hasta aquí hemos llegado no ha sido un viaje muy bonito y quiero empezar una nueva etapa yo solo como consultor bueno cuéntanos un poco esa reflexión que entiendo que parte de del proceso de coaching pero también sobre todo cómo se toma la decisión de bueno ya está en en septiembre es mi último mes y luego cómo es el día después el primer día que dice bueno ahora ya no estoy no soy yo no que tenía este cargo en en ferrovial sino que que ahora soy yo solo no y a ver qué voy a hacer sí bueno pues este este digamos es la etapa en la que estoy en la que ya me voy a quedar y también como dices tú viene de una reflexión de hace unos cuantos años de ir progresando hacia hacia lo que hago ahora y realmente cuando estás en una compañía sólida aparentemente los las empresas son sólidas aparentemente los puestos son sólidos pero un día pueden dejar de serlo entonces yo siempre tenía una sensación desde que empecé a trabajar en arthur anderson con 19 años de que me sentía un privilegiado pero que eso no era ningún derecho es decir se podía terminar en cualquier momento y no digo desde el miedo lo digo desde disfrutar del del vagón en el que estaba pero consciente que nada dura para siempre ni la vida entonces en esa misma dinámica pues muy feliz estando en ferrovial también veía que cuando miraba futuro yo tenía un proyecto pendiente que era trabajar por mi cuenta y que lo decidí ya hace 10 años entonces se dieron las circunstancias de poder tomar esa esa decisión con salud con energía y con años por delante y una vez más protegí más el futuro que el pasado y básicamente porque las empresas pasan y al final yo lo que quiero en tu pregunta aunque así lo apuntaba me daba casi la respuesta y yo quiero seguir siendo el joan lo que quizá el joan de ferrovial el de arturandes en el de grupo zeta pero son proyectos que han aportado muchísimo que intentado también aportar pues también mi parte pero pero uno tiene que intentar ser cada vez uno mismo y ese es el camino que yo he seguido especialmente en los últimos años de hecho en mi primer día en esta etapa como consultoros lances el primer día del confinamiento en que yo ya sabía que estaría en mi casa lo que no sabía es que estaríamos todos porque eso fue una fecha que acordamos con ferrovial meses antes pero yo debo deciros que el primer día del confinamiento yo estaba feliz feliz en lo profesional luego evidentemente la pandemia pues no es para nada deseable y confío en que no volvamos a vivirla pero para mí era un momento de bueno de empezar ese proyecto aparcado hace tanto tiempo y bueno y a eso me dedico desde hace cuatro años y la verdad no me arrepiento en absoluto y cómo planteas tu proyecto no es decir cómo cómo lo haces crecer hacia dónde lo orientas cuáles fueron esos primeros pasos no aparte tenemos que decir que también eres podcaster desde mucho éxito no sé que os animamos a todos a escuchar humanismo digital que los tenéis en todas las plataformas y david primero gracias por la promo se agradece mucho por fin a esto para quien nos escucha a lo mejor le puede ser útil porque lo he compartido en muchas conversaciones como os habrá pasado a vosotros no hay una reflexión realmente más formal de decir quién soy yo que puedo ofrecer al mercado muy cercana si queréis al ikigai por el propósito es decir en que soy bueno que puedo aportar que hace falta porque me pueden retribuir y luego también la vida te va trayendo oportunidades con lo cual yo hice mi reflexión de intentar recopilar aquello que yo había aprendido en estos años de experiencia y de alguna manera ofertar al mercado y a partir de aquí van bien van veniendo pues oportunidades clientes y creo que aquí me entreno cada vez más en saber que aquí digo sí ya que digo no y eso me ha sido muy muy útil mi objetivo no es crecer mi objetivo es vender parte de mi tiempo ni siquiera el 100% y sentirme siempre pues alineado que hago lo que tiene sentido para mí que me puedo ganar la vida pero no quiero crecer no quiero crecer el trabajo solo no tengo a veces en colaboración con alguien pero mi objetivo básicamente es mantener un cierto nivel de vida pero sobre todo más que tener un equilibrio entre cabeza corazón y bolsillo no busco crecimiento económico busco busco balance equilibrio y que lo que hago pues tenga sentido para mí y eso es un pez que se muerde la cola cuando realmente estás cómodo en lo que haces y estás feliz en los clientes en los que estás pues también lo perciben y es un camino muy personal en aquí no hay fórmulas mágicas como muy bien sabéis y cada uno tiene que decidir su camino pero mi foto claramente es decir quiero dedicarme a áreas de personas trabajando para empresas que crean en las personas por tanto hay ciertos criterios que tienen que ver que me tengo que sentir cómodo en negocios que realmente crean de verdad en las personas y donde yo pueda aportar y me dedico a varias cosas hago consultoría de acompañamiento en áreas de personas tengo vinculación con la universidad de montragón también en acompañar a personas jóvenes que quieren formarse en la gestión del talento que también es un tema pues que me conecta con mí con mi propósito acompañar a una nueva generación de gestores del talento me hago también una parte de coaching que también tiene que ver con acompañamiento pues a personas en transición en conversaciones pues como esta que tenemos ahora y luego también en conferencias bueno la parte de comunicación me ha gustado siempre y bueno de alguna manera intento que todo eso que en el pasado en las últimas décadas donde más disfrutaba pues ahora esto es lo que está en mi oferta de servicios y bueno de alguna manera hago de más y de menos en función de lo que los clientes me piden y para mí quizá la decisión más importante es mantenerme fiel a lo que hace 10 años pensaba y sentía que debía hacer exacto no que ya en el podcast anterior se veía claro hace siete años oye no hemos hablado casi del libro pero hemos hablado de tu trayectoria que al final una parte de ella es lo que está reflejado en el libro no por todos tus aprendizajes pero es verdad que uno pues primero entiende que es esto del humanismo el humanismo digital luego también como la tecnología la inteligencia artificial nos puede llegar a impactar y después como nosotros podemos conocernos no para para ver dónde encajamos no me gusta porque en el libro hacías muchas preguntas no también van en distintos capítulos para conocerte te voy a hacer una que te la que la ponías tú me imagino que la tienes más que estudiada que es los días que terminas con mayor sensación de haber vivido que que has hecho no que ha pasado esos días que joan cloté termina con la sensación de hoy he vivido yo sé que en tu caso es cada día pero bueno 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 ojalá ojalá fuera cada día porque no depende de uno mismo pero si es una de esas preguntas potentes primero gracias por leer el libro y las preguntas realmente creo que son poderosas me han servido a mí también en muchos momentos de la vida y también he compilado algunas a quien puedan interesar para que se las haga la reflexión y realmente los días que me siento más satisfecho pues es la que estoy más alineado en la que realmente estoy haciendo lo que siento que tengo que hacer cuando realmente consigo ayudar a negocios a personas a conocerse mejor a tomar buenas decisiones a crecer y no solamente a nivel profesional porque el trabajo es muy importante pero no es único en la vida con lo cual también los días que todo está en equilibrio a veces el trabajo cuando más nos gusta lo que hacemos pues es muy tentador pero hay que también saber qué límite tiene y cuando trabajas por tu cuenta yo soy como digo ese binomio raro de un autónomo feliz pues bueno yo soy uno de ellos y también pasa porque cuides otras áreas de tu vida y esto david déjame decirte que te lo escuché a ti hace muchos años cuando nos conocimos también y lo comparto muchas veces es decir intentar cuidar tu vida personal tu contexto para que en tu trabajo también se beneficie de ello y al revés igual es decir que en tus contextos profesionales pues intentes escoger en la medida que puedas para que cuando vuelvas a casa pues tu familia tus hijos tu entorno pues también tenga la mejor versión posible entonces yo intento mantener eso siempre equilibrado y de momento me funciona crucemos los dedos claro que sí oye hablando de gracias por el libro no gracias a ti por escribirlo que es muy interesante y tengo que decir que yo me he leído todos tus libros porque también me leí quien quiera pepe no que lo publicaste hace años pero bueno hoy en el en el libro también hay una frase que pones de peter dracker que dice el talento no es algo que se posea es algo que se libera cómo nos explica esta frase bueno dracker que sabéis que es un grupo un gran referente para muchas personas y básicamente lo que expresa lo que yo interpreto es que todas las personas tenemos mucho más talento del que nos reconocemos de hecho las personas yo soy un un convencido de que todas las personas tenemos mucha capacidad y mucha motivación latente a veces no se desarrolla pues por muchos motivos por lo que estudiamos hace mucho tiempo muchos años más o menos años por nuestras propias limitaciones por nuestro puesto de trabajo por el contexto en el que estamos que siempre hay sus límites pero cuando tú generas espacios para ayudar a la persona a explorar aquello en lo que es bueno puede aportar en la que es reconocido reconocida pues de repente ves cambios espectaculares y a lo largo de mi vida pues he visto muchísimas personas que en determinadas etapas momentos empresas puestos de trabajo pues daban una una tenía un cierto nivel digamos de satisfacción y de productividad y realmente en un cambio de contexto pues afloraba lo mejor y yo creo que todas las personas somos mucho más capaces entonces generar espacios también de confianza donde las personas puedan ser ellas mismas puedan crecer para mí conecta con mi propósito personal barra profesional con lo cual esa es una de las muchísimas frases de hacker que podríamos que podríamos citar exacto podríamos estar aquí horas pero bueno es una explicación que estoy totalmente alineado con esta idea al final cada uno de nosotros puede brillar tenemos que encontrar donde no tanto responsabilidad tuya pero también de tus líderes o la empresa donde estás y luego también decías una frase que me ha gustado que dice también por entender un poco la economía del conocimiento en no nos pagan por saber nos pagan por aplicar conocimiento para resolver problemas y esto a veces choca con el ego de muchas personas no parece que un líder no sé si se llama el líder un jefe tenga que saberlo todo y a día de hoy esto no es así en tu libro nos lo cuentas sí tiene una interpretación que tiene que ver especialmente en la economía del conocimiento no es decir las personas pues evolucionamos no en todos los casos pero a raíz de saber las respuestas sólidas no y ahora pues como sabéis también el estilo de liderazgo cambia no especialmente en incertidumbre y en cambios acelerados y también hacer buenas preguntas a tiempo o hacer que las personas se pregunten cosas o sean críticos pues tiene casi tanto más valor que tener todas las respuestas entonces tienen poco que ver con esto es decir que el conocimiento desde que empezamos la carrera profesional y tenemos nuestro primer trabajo y nuestras primeras credenciales de lo que hayamos estudiado si hemos estudiado no nos pagan para devolvernos nuestra inversión eso es un un es credenciales o algo que tenemos para anticipar el potencial y realmente al final nos fichan pues para valer lo que costamos aunque suene un poco frío y es verdad lo decías tú al final cuanto más esfuerzo nos nos implican las cosas pues casi consideramos un derecho y en eso tengo la visión no sé si es muy singular o no que yo creo que espero que no pero a mí me han pagado cada mes religiosamente ha habido meses que incluso me pagaban doble trabajando lo mismo con lo cual tiene que haber un equilibrio entre lo que la empresa necesita de ti lo que tú puedes aportar y pensar siempre que cada día es un día nuevo un día de oportunidad y el pasado te puede dar cierta confianza en ti mismo te puede dar ciertas credenciales pero el futuro está por construir con lo cual ese enfoque siempre en el futuro para mí ha sido siempre un hilo conductor fundamental Fantástico nos quedamos también con esta idea oye cuando hace siete años no preguntábamos la última pregunta con la que cerramos el podcast así que te la voy a lanzar ya que es a ti qué o quién te inspira Bueno aquí no voy a ser muy original David porque me inspiran cada día cosas detalles detalles aparentemente pues muy poco muy poco visibles no es decir me inspiran las me inspiran las personas eso por supuesto y me inspiran actitudes decisiones gestos muy muy cotidianos de personas que se atreven de personas que deciden de personas que aportan y eso me inspira realmente es decir a veces incluso las personas que tienen más capacidad más influencia casi se espera de ellos de ellas a mí me inspiran más las personas normales y corrientes que en su día a día en su contexto y con los medios que tienen hacen lo mejor que está en sus manos pues para aportar al conjunto o para aportar aquello que es necesario saliendo un poco de sus necesidades personales para ver qué se necesita y qué puedo aportar yo aquí a mí eso que si estamos un poco atentos y abrimos los ojos con curiosidad lo podemos encontrar a mí eso me carga las pilas y me inspira a diario Oye pues compartimos esa esa inspiración de estas personas que al final intentan hacer lo mejor posible y en su escala lo que estén haciendo aportar mucho mucho valor oye yo esta conversación la he disfrutado tanto o más que la que tuvimos hace siete años no dejaremos pasar tanto tiempo para la siguiente hay que decir que Edu ya estaba en ese podcast hace siete años él hacía la entrada, es decir, él hacía la intro del podcast y luego estaba Mónica que desde aquí le lanzamos un saludo porque además en ese momento era periodista profesional y ahora es podcaster profesional esto va de podcasters Edu, ¿cómo hacemos el resumen del humanismo digital? Bueno, me encanta sobre todo la reflexión final lo de que la normalidad es excepcional o sea, al final se trata de eso oye, muy de acuerdo bueno, es que cuando hablas con Joan siempre te queda ese buen sabor ¿no? como cuando ves una buena peli o te comes algo muy bueno sois muy amables esa buena sensación no, no, la verdad es que qué maravilla y es más, como decíamos, este libro imprescindible como decíamos, hoy día 11 si lo estás escuchando, el día 11 de marzo de 2024 presentación en la Casa del Libre de Barcelona del libro de Joan Cloutet ¿a qué horas en concreto, Joan, por si lo quieres anunciar? Pues es a las 7 de la tarde en formato podcast además por darle un área un poco original me parece Edu que algo tendrás que ver creo que las personas que vengan también podrán expresar alguna voz algún bozarrón conocido algo ha pasado por ahí, sí y evidentemente si os apetece pues estaréis todos muy bienvenidos y bienvenidas a esa presentación desde luego pues todos bienvenidos como siempre y es que es ver a Joan Cloutet y es evidentemente casi casi una bienvenida casi sin pretenderlo así que qué maravilla Joan que vayas muy pero que muy bien esta presentación que evidentemente este libro impacte lo que nos llegan impactando desde hace tantos años tus conocimientos darte un fuerte abrazo cuídate mucho y nos vemos bueno, espero que no sea después de tantos años ¿verdad David? porque a ver si claro es que también que aquí estaremos pero bueno, claro la idea es que ya hablamos con David que un día seguramente cuando esto esté un poco rollo Mad Max seguiremos haciendo el podcast pero con gracias gracias a todos los dos y además yo creo que seguiréis ahí porque lo que os conecta a través de esto también es un propósito y una manera de hacer desde hace muchos años y eso se percibe desde el otro lado así que por muchos años que podamos escucharnos con pantallas o sin pantallas de por medio pero os animo también a seguir ahí porque aportáis mucho a quien nos escucha os escuchamos de hecho gracias Joan y David bueno, que le decimos a Joan y luego evidentemente que le decimos a las inspiradoras e inspiradoras en esta semana que empieza pues nada gracias a Joan por estar prestarte a estar aquí otra vez más y compartir tu experiencia y conocimiento a los que estáis en casa mil gracias por estar allí acordaros que estamos en YouTube también es decir que podéis ver el vídeo y ver la entrevista a Joan le veis en primera persona y veis que que se mantiene igual de joven ¿no? es Benjamin Button es tremendo esto David es la maravilla de la inteligencia artificial los filtros esto es un filtro de TikTok oye pues nada daros las gracias a todos como siempre gracias por estar aquí acordaros del reto líder gana tus mañanas empieza con pequeñas victorias que luego el resto del día irá muy bien y nada la próxima semana pues nos escucharemos o nos veremos en YouTube feliz semana a todos gracias a todos suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video!